Hola, mi nombre es Jaume Anayesco de Valadez y soy alumna de la Escuela Normal de Monclova. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de las figuras geométricas. Existen muchos tipos de figuras geométricas, como por ejemplo, un rombo, un hexágono, un triángulo, un círculo, un rectángulo, un romboide, un cuadrado, un pentágono, entre muchos otros. El día de hoy les voy a hablar exactamente de cuatro figuras geométricas, que son las que están aquí, que son el cuadrado, el triángulo, el círculo y el rectángulo. Cada uno tiene características diferentes, por ejemplo, el cuadrado, tiene cuatro lados iguales, el triángulo tiene tres lados iguales, el círculo no tiene lados, el rectángulo, a diferencia del cuadrado, tiene dos lados iguales, y estos dos lados, que son iguales, pero son diferentes a estos dos. Ustedes sabían que las figuras geométricas se pueden encontrar en todos los objetos que están a nuestro alrededor, incluso también en la comida. Así que hoy les voy a dar un ejemplo de qué cosas se parecen a las figuras geométricas. Por ejemplo, el cuadrado se parece a una mesa, a un lado, o también a una ventana. El triángulo se parece a unas escuadras, a unos colos de seguridad, a una rebanada de pizza, y a un helado. El círculo se puede encontrar en figuras como una pelota, una naranja, o también en un plato. y el rectángulo se puede encontrar en un celular, en una canasta como esta, miren, o también en un cuaderno. Ustedes pueden observar más figuras que se encuentran a su alrededor y pueden identificar a qué tipo de figuras geométricas se parecen. Recuerden que son el cuadrado, el triángulo, el círculo, y el rectángulo. Espero que les haya gustado mucho este tema y hayan aprendido mucho. Adiós. 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 Gracias.